Es la hora de conversar, la hora de hablar de arte y de música. Un encuentro con la cultura, Encuentros en la Radio. Hoy, con Celeste Acosta Román. La re, la injusticia, la tierra va, re, la miseria. Esa escoba que tú ves, está hecha pa' barrer, barrer. La injusticia en la guerra va, re, la violencia. Si la paz queremos ver, aprendamos a barrer. Despertemos pues de una vez, es tiempo ya. Es el sueño enfrutecedor, hay que barrer. Lo primero que habrá que hacer, es comprender. Comprender que es tiempo ya, de enfrentar la realidad. Vamos pues a barrer, busca tu escoba y ven. Ven con nosotros, a barrer. Minuto a minuto morimos sin apercibirnos, que para poder vivir, hay primero que barrer. Hay primero que barrer, el peligro que acecha en nosotros mismos. No busquéis alrededor, lo que está en el interior. Despertemos pues de una vez, es tiempo ya. Este sueño enfrutecedor, hay que barrer. Lo primero que hará que hacer, es comprender. Comprender que es tiempo ya, de enfrentar la realidad. Comprender que es tiempo ya, de enfrentar la realidad. Vamos pues a barrer, busca tu escoba y ven. Ven con nosotros, a barrer. Barrer la injusticia y la guerra, va a ver la violencia. Si la paz queremos ver, aprendamos a barrer. Muy bien, podría decirles que la canción que acabamos de escuchar ha sido hecha en enero de este año. ¿Por qué? Porque la letra calza perfecto para cualquier momento de nuestra historia. En serio que este hermoso país que nos ha tocado es, como la mayoría de los países de Sudamérica, muy enredado. ¿Por qué? Porque es muy diverso. Entonces justamente es por eso que nos cuesta tanto a veces entendernos. Pero justamente a través del arte, a través de las musas, a través de la música y a través del contenido de sus canciones, podemos nosotros empezar a tejer, empezar a hacer estos puentes, a enlazar para poder así no estar de acuerdo, tal vez totalmente con el compañero, pero al menos escucharnos. Y a través del debate, que no tiene por qué ser siempre una discusión, llegamos a un punto medio. Llegamos a un punto medio. Bueno, pues esta es una de esas noches que nosotros utilizamos la canción popular costeña para explicar que no solamente es para bailar y que no solamente es para jaranear. Como hemos escuchado ahorita, tiene un tremendo mensaje. Y así es la mayoría de la música que llevó por el mundo. Victoria, Santa Cruz, Gamarra. Y para eso está con nosotros Evelyn Ortiz. Después de años, después de la pandemia. Señora, bienvenida. ¿Cómo estás Celeste? Qué gusto verte después de tanto tiempo. Y efectivamente esto que dices, Barrer es una canción del siglo pasado, los sesentas, donde seguramente el país vivía también un momento incómodo, por decirlo menos. Y Victoria plasma muy bien esto que es barrer la injusticia, ¿no? Barrer la violencia. Y aprender a barrer significa aprender también a soltar lo que uno tiene como individuo. Yo últimamente estoy intentando ser una mejor persona. Ando en ese intento. Ando en el intento de barrer cosas que no suman conmigo para mí. Y yo tengo un live diario, lo hago a las 8 de la mañana, por mis redes sociales, Instagram, Facebook. Y siempre hablo de eso, ¿no? Del trabajo que uno tiene que hacer primero con uno mismo. Que nosotros somos nuestro primer círculo y después corremos a nuestros familiares más cercanos. Y así vamos mejorando al resto, ¿no? A partir de tu mejora es que viene la mejora del otro, ¿no? Porque así como empezamos también conversando, para nadie es secreto que el Perú es recontra diverso. Si hablamos solamente de Lima y hablamos de la canción costeña en este caso, podemos darnos cuenta, y hablaban los mayores, ¿no? De los diferentes toques que habían en cada uno de los distritos de Lima. Exacto, exacto. Entonces, imagínense, si en una Lima cuadrada, bastante despoblada de aquel momento, ya habían diferencias, ¿cómo sería? ¿Cómo será ahora que esta Lima ha crecido tanto y que es tan metropolitana? El día de hoy estamos nosotros con Evelyn Ortiz. Ella es actriz, ella es cantante, ella también baila, baila muy bien, ¿cómo no? Y el año pasado, para el centenario de Victoria Santa Cruz, qué confianzas, ¿no? De la maestra Victoria Santa Cruz Gamarra, ella hizo una temporada, una temporada que se llamó Victoria a través de mí. Correcto. Y como Esterca, yo no voy a decir como quién, pero Esterca vuelve, vuelve con otra temporada más. Pues sí, y bueno, esto, y te comentaba antes de empezar el programa, yo desde hacía mucho tiempo ya tenía una inquietud con el repertorio Santa Cruz, que me parece que es un repertorio que muy pocas cantantes, muy pocos cantantes hacen. Entonces tenía esta inquietud. Cuando vino el fallecimiento de Victoria, yo me quedé muy chocada. Veinticuatro días antes, veinticinco días antes, habíamos despedido a Rafael de forma multitudinaria. Tú estuviste ahí, Celeste, lo viste. Caray. Fue un tremendo golpe al corazón. Exacto, fue un golpe al corazón. Rafael tuvo dos espacios de velorio. Uno, digamos, pseudo privado en el Carmelitas y después conversando mucho con Juli. Y tengo el honor de decirte que ella me pidió que llevara yo a Rafael del Carmelitas al ministerio. O sea, al tal extremo la confianza. Y después ha tenido ese velorio. Y para Victoria no había ni el 10% de las personas que hubo. En la cajonada. Exactamente. Exactamente. Y me pareció desde triste hasta desproporcionado. No, bueno, adjetivos uno y mil. Pero lo que no me esperé es que los bailarines del país no fueran a despedir a quien gesta las coreografías que se hacen casi hasta ahora. O sea, yo le decía a mi mamá y a mi tía Teresa Palomino. Los bailarines tendrían que agradecerle a Victoria lo que bailan. Los coreógrafos. Los coreógrafos tendrían que agradecerle a Victoria el inicio de unas coreografías. Y esto tendría que estar abarrotado de danzarines. Y no lo estaba. Yo recuerdo que nosotros no íbamos a ir al entierro. Y eso era tan, pero tan triste de nada de personas. No fuimos ni 30. Que acompañamos el féretro hasta la parada final. Y eso me pareció muy mezquino de parte de los bailarines de este país. Y es a partir de ese momento que digo, hay que empezar a hacer cosas. Y les propongo en ese momento a Susana Matute. Le digo, ya se acercan al centenario, hay que empezar a hacer cosas. Pero obviamente ellos como ministerio sí vieron de hacer actividades y tal. Y a mí me queda esta sensación de, hay que hacer el repertorio Santa Cruz. Hace un par de años me reúno con algunos amigos, me reuní con algunos amigos, les hablé de esto. Y en lo criollo, pues hay que, el que produzca para ti tiene que gustarle. Y tiene que saber. Y tiene que saber. Empezando que le tiene que gustar. Porque si no le gusta, puede no saber y no aprender. Sí, también. Y me encontré con, en el camino con Filiberto Cueva, a quien yo le propuse esto. Y como te decía, yo tenía pensado llevar este espectáculo. Quería que lo conocieran 400 personas. Y tenía yo dos opciones. O lo hacía en un espacio para 400 personas, llámese un auditorio. O hacía ocho fechas con 50 personas cada vez en un espacio como la oficina o alguna peña. Y me fui por lo segundo. Porque claro, dije, si hago un solo día, va a sonar en un momento y después la gente se va a olvidar. Sin embargo, si lo hago en varias fechas, va a estar dando vueltas el nombre de Victoria y el mío también, por supuesto. Pero también hay que sumarle a eso que el teatro tiene una mística, pero el centro musical o la peña es otro mundo. Es otro mundo. Exactamente. Es más íntimo. Sí. Tienes un espacio como para poder que esa energía vaya y venga. Correcto. ¿No? Correcto. Y eso es lo que sucede ahí. Y este año decidimos que íbamos a repetir el plato, ¿no? Y estamos en esto. ¿Y esa vez con arroz? Y esa vez, bueno, no con arroz porque yo no puedo comer arroz, pero igual. Y otra cosa peculiar, digamos, en este espectáculo es que es un formato de trío. Con lo cual podemos ir a cualquier lugar. Ya hemos ido a Bogotá, a la Universidad Javeriana con este espectáculo, ¿no? Y acá en Lima hemos paseado por distintos espacios. Ahora mismo este año vamos a estar en julio en los auditorios del Británico. Entonces le seguimos dando vuelta a Victoria, ¿no? ¿Quiénes te acompañan? Bueno, yo siempre digo que soy una privilegiada porque, por un lado, yo tengo contacto con Victoria desde que soy niña porque mi mamá era la persona que la vestía y mis tíos han bailado y han tocado para ella. Y la última etapa de su vida, digamos, artística, su vida pública, la hace con Carlos Ayala y Cris Aquije, que son quienes me acompañan en esta oportunidad. Ah, qué bonito. Y los dos estaban pero jovencísimos. Jovencísimos, exactamente. Ahí están los videos, ¿sabes? Claro, claro. Y no hay que olvidar, en esta casa se hizo un video que se llamó también, ¿no? Victoria, negra quiero ser. No, negra quiero ser. Me llamaron negra. Me gritaron negra. Me gritaron negra. Me gritaron negra. Donde participas tú. Exacto. Está tu hermano también. Está mi hermano, sí. Aparece también Estefany Orube, Gonzalo Torres. Está Héctor Chumpitás. Héctor Chumpitás, Lucha Reyes creo que también. Lucha Fuentes. Lucha Fuentes, perdón. ¿Ves? Mírame. Sí, bueno. Estamos viniendo trayendo a los grandes, a los grandes. Bueno, ese es otro proyecto que tengo, de celebrar los 50 años de Lucha Reyes, los 50 años de su deceso. ¿Sabes por qué me vino la imagen de Alicia Maguiña? Porque cuando se le hizo en la oficina creo que fue un homenaje. Tú cantaste una canción que... ¡Alicia! Exactamente. ¿Sabes qué? ¿Cómo conoces esa canción? Porque, mira, a mí me habían pedido, en esa época yo cantaba en la oficina, este... Y Amelia me pide que esté en el... Amelia Guapaya. Amelia Guapaya me pide que fue dueña de la oficina. Ajá. Y me pide que esté... Y me dice, canta Soledad de mí, Soledad Sola. Soledad Sola. O este... No sé, el dueño... No, no, este... Ay, no recuerdo. Augusto, dueño del santo. Augusto, dueño del santo. Entonces yo decía, ¿por qué tengo que cantar? Yo siempre me he resistido a cantar lo que canta el resto, Celeste. O sea, partiendo por ahí. Yo decía, ¿por qué tengo que cantar lo que canta todo el mundo? Voy a buscar. Y me pongo a buscar en YouTube canciones. Encuentro esta fase que es Jairo Maguiña. Ajá. Y ahí encuentro... Dime si estoy contigo. Alicia y Carlos. Exacto. En el disco. Esa canción es... Exactamente. Y tú sabes que a partir de esa canción, Alicia busca mi número y empieza a tener contacto conmigo muy directo. Yo que soy una... Bueno, yo soy bien chuncha, aunque no parezca. Y siempre Alicia me invitaba a su casa y a mí me da una vergüenza ir. Y nunca fui a verla. Pero ella siempre me llamaba o yo la llamaba y me decía... Ella es otra de las personas que me dijo que yo estaba equivocada en mi voz. Que yo era soprano. Que yo tenía que empezar a trabajar mis sonidos agudos. Y es lo que estoy haciendo también ahora. Hay que hacer caso. Sí, pues. Ah, porque no te lo estoy diciendo porque quiero, ¿no? Exactamente. Uno se resiste, ¿no? Uno se resiste. Bueno, este es un trabajo que se hizo aquí en la casa de todos los peruanos. Meditaron Negra, donde está nuestra invitada del día de hoy, que es Evelyn Ortiz. Vamos a disfrutarlo entonces. Tenía siete años apenas. Apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle. Me gritaron, Negra. ¡Negra! 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 Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos. Y miré apenada mi carne tostada. Y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo. Y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me lací el cabello. Me polvé la cara. Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 Llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? Negro ¿Y qué lindo suena? Negro ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro Negro, 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 negro Negro, 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 negro Negro, negro, negro Al fin, al fin comprendí Al fin, ya no retrocedo Al fin, avanzo segura Al fin, avanzo y espero Al fin Y bendigo al cielo Porque quiso Dios que el negro azabache Fuera mi color Y ya comprendí Al fin Ya tengo la llave Negro, 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 negro Negro, 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 negro Negro, 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 negro ¡Negra soy! Victoria Santa Cruz Gamarra Ella no solamente trabajó con la gente peruana Con las danzas Con los jóvenes de aquel entonces Sí, con una estructura en su forma de ser Tanto así que para nadie es secreto Que muchos de los integrantes de aquel momento De los grupos que ella tenía Se salían Porque, bueno, ella era muy, muy fuerte En el cumplimiento de las reglas De los grupos, ¿no? Y, bueno, con esta forma que tuvo Ella de expresar lo que sentía A través de la música Viajó por el mundo, ¿no? Está Francia, Estados Unidos Pero ella decidió Volver a su patria Y es un personaje Que como pasa mucho en nuestro país No se le da la importancia aquí Pero ha tenido una presencia muy fuerte En el resto del mundo, ¿no? De ella hablan actores que No tengo ahorita sus nombres Porque hice una investigación De quiénes habían sido sus alumnos Pero de ella habla Tom Cruise De ella habla Madonna De ella habla Barack Obama Entonces, a mí me da muchísima pena Cuando aquí no se le da esa importancia, ¿no? No sabemos aplaudirnos entre nosotros Exacto Ese es un trabajo que tenemos nosotros pendiente Entonces, Victoria a través de mí De cuándo a cuándo va En esta nueva temporada En esta temporada Pues nos vamos a quedar Todos los jueves de junio En la oficina de Barranco Enrique Barrón 441 Es paralela a la Vía Expresa Es un espectáculo que dura Hora 40, más o menos Y se hace un intermedio O sea, que empieza a las 8 Y termina a las 10 de la noche Esto es Pasado Mañana, ¿empieza? Sí Pasado Mañana ¿Y en la guitarra y en la percusión? En la guitarra está Carlos Ayala Y en la percusión Cris Aquije ¿Y la gente corea contigo? Sí, por supuesto Mira, este espectáculo tiene que ver también conmigo Con mi camino como mujer, como afroperuana Como, no sé si sea bueno decirlo Pero como líder de opinión Como persona que tiene una voz Y de lo que habla es de la autoidentificación Y el autorreconocimiento De eso es que habla Victoria a través de mí Victoria a través de mí Es el espectáculo que presenta Evelyn Ortiz Todos los jueves Todos los jueves de junio De 8 a 10 de la noche En un lugar hermoso Que también tiene el recuerdo De mucha gente que ha pasado por allí A dejar su granito de arena En este tremendo solar Que tenemos nosotros Que es el Perú Con sus diversas formas Que tiene de sentir y de vivir Agradecer a quien Siempre hay que agradecer Pues sí Bueno, en principio Puede sonar a No sé A mi mamá Yo estoy aprendiendo A reconocer cada cosa que ella ha hecho Por ella y por nosotros, sus hijos Creo que si ella no hubiera decidido Trabajar con Victoria Yo no lo hubiera conocido No hubiera tenido Esa influencia tan grande Que existe en mi vida Del folclor De las danzas De la música peruana La oportunidad A cada una de las personas Que va a ver el espectáculo Que se da el trote De salir de su casa E ir a ver este espectáculo Y bueno, a ustedes Que me dan El espacio y los micrófonos Para poder invitarlos A cada uno de ustedes A que vaya a comprar sus entradas En la oficina Las entradas están en mis redes sociales En las redes de la oficina Así es que invitadísimos No se la pierdan Porque es un espectáculo Hecho con mucho amor Y termino haciendo que la gente Diga este negro, negro, negro Con amor Es que tú puedes estar en desacuerdo Con mi pensamiento Pero tienes que estar Muy conectado En lo que vas a decir Y en cómo lo vas a decir también Mucho cuidado Mucho ojo con eso Porque una vez Que se rompe algo Ya por más que le pongas Astrid, López Con lo que quieras No se vuelve a pegar Más cuando son amigos Y lo digo ¿Por qué? Porque como Evelyn dice Así medio con roche Eso del líder de opinión Oh sí Caray Oh sí Porque cuando se abre Ventana en el Twitter No hay forma No hay cuándo acabe ¿No? No hay cuándo acabe Y muchos de ellos En algún momento ¿No? De la historia Hemos sido amigos Y se rompe por algo Que no tiene por qué Mira, de eso hablábamos Con Harold Mi acompañador Es un gran amigo Y de eso hablábamos ahora ¿No? Que hay formas De tender puentes Celeste Yo hoy No digo Me relaciono de forma amorosa Sino estoy conociendo A una persona Fujimorista Yo No tengo temor En decir que soy Antifujimorista Y tenemos Un Hemos cogido Un buen puente De diálogo Y eso Lo que me da A mí es la sensación De Si se puede tender Diálogo Si se puede tender Puentes Si se puede hacer Mejores cosas Si es que efectivamente Vemos qué es lo que hay En común Y sobre eso Es que tenemos Que trabajar todos Todos queremos llegar Al mismo fin ¿No? Que este sea Un país hermoso Donde no haya discriminación Donde haya cero Analfabetismo Exactamente Donde nadie tenga Por qué Sufrir afuera De los hospitales Esperando una cama O qué sé yo Para alguno Todos queremos lo mismo Todos queremos lo mismo Son diferentes caminos Exactamente Evelyn Ortiz El día de hoy Con nosotros Muchísimas gracias A ti Nos encontramos Después de un lomo ¿No? Sí Bueno Mínimo Vamos a una pausa Segundo a segundo Las noticias como son Nuestros titulares Ocho de la noche Y docentes y docentes A través de las redes sociales El superintendente Adjunto de banca Y microfinanzas De la superintendencia De bancas seguros Y AFP Jorge Mogrovejo Informó que los créditos De consumo Y micro Y pequeña empresa Muestran un mayor Dinamismo Corea del Norte Lanzó hoy Un satélite a bordo De un cuento especial Según informó El ejército Subcoreano Lo que obligó A activar las alertas En Seúl Y en la prefectura Japonesa de Okinawa Por donde habría Sobrevolado el proyectil Instalando a la posible Evacuación ciudadana Ocho de la noche Con 26 minutos Hasta aquí La noticia de la hora Más información Como siempre En cualquier momento Pero no se vaya Que continúen Encuentros En la radio Con Celeste Acosta Y sus invitados Una vez Casi se inunda La chacra De mi abuelo El papá Celso Bien cargado Estaba el río Época de lluvias Pues Los dos Corriendo un hito Fuimos a levantar Cerco Con piedras Adobes Y al ratito Nomás Veo que venía Gente De ayudarnos Todita la comunidad ¿Cómo así papá Celso? Le pregunté Si no le habíamos Avisado a nadie Y me dice Él Aini Nunca me olvido Aini En el Ande Le llamamos así El pueblo aimara Dice Cuyapayasiña Los hermanos Acianincas Dicen Amita cotabacán Si En español No hay una palabra Porque Aini Es mucho más Que ayudar Aini Significa Que tú eres yo Que yo soy tú Que somos una sola cosa Yo te ayudo hoy Tú me ayudas mañana Porque si tú estás bien Porque si tú estás bien Yo estoy bien Así es como vivían Los antiguos peruanos En el Ande En el altiplano En la Amazonía Cuando había un problema En la comunidad El poblador Entendernos Entendernos Cuidarnos Entre nosotros Pero Ya es tiempo De recordarlo Si todos nos ayudamos Vamos a estar bien Por un Perú unido Radio Nacional Si eres de los que se levantan Antes que el sol despierte Tenemos el desayuno perfecto Para tus mañanas Amaneceres del Perú Una buena tasa de información agraria Para estar al día Endulzada con lo mejor de la música andina Amaneceres del Perú Lunes a viernes bien temprano A las 4 de la mañana Por Radio Nacional En Tarapoto Ciudad de las Palmeras Escucha Nacional 103.9 FM Bien Oye ¿Por qué tan feliz? La SUNAT Me acaba de informar Que ya autorizaron mi devolución ¿Por celular? Claro Cada vez que recibo Una notificación En mi busón Sol Me avisan por correo Y por mensaje de texto Mantén actualizados Tus datos de contacto del RUC Y así recibirás alertas En tu correo y celular Cada vez que seas notificado En tu busón Sol SUNAT Gobierno del Perú Bicentenario del Perú Regresamos a través de encuentros En la radio Y bueno Estos son los momentos Donde extraño a mi compañerito Carlos Gasol Esos lujos que uno se da A través de la radio ¿No? Pertenecer a un mundo De las cuatro paredes De las cuatro tablas De la cuarta pared De esto ya Y de pronto Conocer Y ser parte De la vida De un personaje Tan grande Como Carlos Gasol ¿No? Aprovechando que no estábamos A decirle maestro Porque cada vez que él está Nunca se deja Yo le digo No te preocupes Carlos Que es maestro Porque los maestros Ganan poco Entonces Vamos a Dar la bienvenida Bueno Ellos tienen una temporada Porque están poniendo Una obra que se llama Pequeñas infidelidades Vamos a empezar por ahí Porque Hace muy poco Como nos gusta el chisme Hemos estado todos prendidos ¿No? De una infidelidad Que bueno Salió a la luz por allí De un personaje muy conocido Y todos hemos estado Puestos en las noticias Pero esta vez Ya viene aquí Una pareja Que Es muy No sé si será muy difícil No sé quién Ha sido el infiel Y si dice Pequeñas infidelidades Es porque se repite La infidelidad Vamos a saber Si se repite Con la misma persona Si se repite Con varias personas Si son dos los infieles Y hay muchas preguntas aquí Hoy están Dos personajes del teatro Con nosotros Javier Valdés Y su esposa Patricia Villalobos ¿Cómo están? Un gusto tenerlos aquí Gracias Gracias Celeste Por la invitación Y bueno Sí ¿Ahí? ¿Ahí? Sí Hola ¿Fue el teatro El que los unió? ¿Sí o no? No Creo que fue la vida ¿Cómo se conocieron? Ah aquí nos encanta Conocer este tipo de detalles Bueno Fue El destino En realidad Lo que nos unió Fue el destino Sí Yo siempre digo eso Porque Nos conocimos en Madrid Patricia Se había ido a estudiar Lo de psicomotricidad Que es Lo que también La apartó del teatro Y a lo que se dedica Y este Aunque ahora está volviendo Pero Yo fui Un mes después Y una amiga en común Que no sabíamos Que era una amiga en común Llegó al aeropuerto Cuando yo ya estaba Por embarcarme Y me da un sobre De Manila Que decía Patricia Villalobos Barcelona No había un teléfono No había una dirección No había nada Y este Y yo me fui Con ese sobre Cuando llego a Madrid Veo Y veo Patricia Villalobos Barcelona Pero Era absurdo ¿No? ¿Cómo Voy a entregar esto? Me pregunté Y dije Bueno lo guardé Y un mes y medio después Entre un montón de cosas Que pasaron Este Cada uno O sea Ella finalmente No llegó a Barcelona O sea Fue a Barcelona Pero regresó Porque el curso Que había ido a tomar No se abrió Volvió a Madrid Este Yo había llegado Alcalá de Henares Y de Alcalá Me pude mudar a Madrid Entonces los dos Terminamos en Madrid Terminamos En la misma calle Siendo vecinos Uno del otro Yo era Estábamos Ni planeado No, no Estábamos en la calle El general Pardiñas Ella en el portal 13 Y yo en el portal 15 O sea En un edificio Contigo a otro Así Vecino Y Y le pude Entrar al sobre No, la casualidad Más grande Fue que No, pero la casualidad Más grande Fue que Yo Estaba viviendo En esa General Pardiñas Porque Una amiga Estábamos compartiendo El piso Estaba compartiendo El piso Con una amiga Y esa amiga Había estudiado En el colegio Javier Y habíamos hecho Teatro Era Era cinco años Menor que yo Ella Pero Pero habíamos hecho Teatro juntos En el colegio Y Y justo Ella llamó Porque yo había Llegado Al departamento Al piso De otra Peruana Digamos De otra amiga Peruana Entonces Ahí éramos Y ella Si se conocían Porque esta chica Esta otra Peruana Trabajaba En la embajada De Perú Entonces Todos los peruanos Llamaban La llamaban Porque Trabajaba Ahí en la embajada Y La llamó Y ella no estaba Yo contesté Y Javier Sí Sandra Sí Ah ¿Con quién pide? Con Patricia Villaló No la conozco No tengo idea Quién será Y bueno ¿Cuántos años Han pasado de eso? Uf 39 Creo 839 Caramba Y volvieron al Perú Ambos Sí A los dos años Y medio de esto Regresamos Ya juntos Sí Ya Ya estábamos Este Compartiendo la vida Y Ya éramos pareja ¿Y también las hablas? Yo le dije Le propuse Le propuse Casarnos En Madrid Allá estudiamos Juntos Actuación En la escuela De Cristina Rota Le propuse Casarnos Ella no quiso Entonces yo le dije Bueno No te voy a volver A decir Para casarnos No fue que no quería Sino que yo quería Con toda mi familia Los amigos Acá del Perú No quiso Sí No quiso Y llegando Llegando a Lima Este Ella me propuso Matrimonio Ay no Qué lindo Y yo le jugué a pensar Y al final Bueno Está bueno Pues una y una También Ay qué bacán Qué bacán Después de Miren tantos años Y recordar Este tipo de emociones Ahora las cosas Como que son más rápidas Los muchachos Están apurados Bueno No sé En fin Pero Después de 25 años Patricia Villalobos Vuelve al teatro Sí Le han exigido Volver No 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 Ha sido Era un Yo creo que era una idea Que estaba rondándose Ahí a mucho tiempo Yo siempre estaba haciendo Talleres Y no perdiendo Digamos La La actividad ¿No? El training Pero Por X circunstancias No terminaba de decidir Hasta que Cuando se dio la obra De La primera De De Mario ¿Sí? Un informe sobre la banalidad Del amor Ahí fue que Mario comentó De esa obra No me acuerdo De esa obra Sí 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 Me parece que ahí fue Que nos comentó De una obra Que podíamos Que podía ser Para nosotros Y ya desde ahí Como que se Nos sembró La Nos sembró Sí Y se fue pasando el tiempo Y pasando el tiempo El autor de la obra Es Mario Diamen Sí En el 2016 Hicimos Esta obra El informe sobre la banalidad Del amor Bueno Hice Esta obra Que dirigió Carlos Tolentino Sí En el Centro Cultural De la Católica Y este Y que nos fue Súper bien Con la obra Y Y bueno Y conocimos a Mario En esa oportunidad Y a partir de ese momento Se generó Una amistad Maravillosa Este El año pasado Yo dirigí Guayaquil Una historia de amor Sí Que también es de él Y este Y este año Ya O sea Veníamos En realidad Desde aquel 2016 Ajá Este Veníamos con la idea De poner en la obra Pero había que encontrar El momento Claro Que todo Todo confluyera Para que Se pudiera dar Y este Y tal Y ahora en el 2020 Hicimos una obra Familiar Que se llamó Papito Papito Que dirigió Nuestra hija Y que actuamos Con nuestro hijo Y eso fue como Sí Ese fue el inicio Diría yo Para mí De atreverme A romper Y bueno Además con los talleres De Frank De Lumerman Ah sí Que es el director También Que nos ha dirigido En esta obra Gracias a la virtualidad Porque el plan Era que Francisco Pudiera estar acá Con nosotros Mira claro Pero lamentablemente Por cuestiones que Familiares No pudo venir Y todo lo hemos hecho Así De manera virtual De manera virtual Yo debo decir Que cuando estábamos En pandemia ¿Se acuerdan que nos dijeron 15 días? Bueno ya Fueron dos años Y entonces ¿A cuánto actor Teníamos nosotros La oportunidad? Javier Valdés También estuvo En el programa Todo de forma virtual Pero era muy curioso Porque cuando entrevistaba A muchachos Jóvenes De ellos Todos actores Oye ¿Cómo entraste a la virtualidad? ¿Cómo entraste a hacer Este live En Instagram? Ah es que Javier Valdés Me enseñó O sea Muchachos de 20 22 23 Y el profesor Había sido Tremendo actor Imagínense Se costuró la tabla Pero bueno Había que hacerlo No había otra forma No había otra Bueno Entonces entremos Entremos ¿En qué teatro Estamos en el teatro De Lucía De jueves a lunes A las 8 Los domingos A las 7 Este Bellavista 512 Miraflores Así que ahí Es una maravilla Yo siempre estoy Muy agradecido Con Lucía Con Sandra Y Césica Por el Por cómo O sea La acogida Sí No O sea Me hacen sentir Uno más De Ese teatro Es una casa Yo soy Javier Valdés La ruidoneca Bernasconi Y Brita Bernasconi y Brita Porque me hacen sentir Como en mi casa Como parte de la familia Y me brindan Todas las No sé Toda la La posibilidad De hacer Las facilidades Sí Muchas gracias Ah bueno Pues entonces Usted tome nota Se llama Pequeñas infidelidades Viene de lunes A domingo Hasta el 26 de junio De jueves a lunes De jueves a lunes De jueves a lunes No de lunes a domingo Ah ya De jueves a lunes A las 8 de la noche Y los domingos A las 7 de la noche Esto va hasta el 26 de junio Esto es en el teatro de Lucía Que está atrás del británico ¿No? Al frente ¿No? No está atrás Al frente del británico Claro Sí Al frente Todo depende de donde lo mires ¿No? Por donde salga También cuando salga Cuando entra Todo depende Todo depende Está atrás Del centro Del centro de idiomas Del centro de idiomas Exacto Pero al frente Al frente del teatro Muy bien Patricia Muy bien Entonces cuéntame Patricia ¿Cómo? ¿De qué trata esta obra? Bueno Es una pareja Que se reencuentra Una ex pareja Que se reencuentra Después de 20 años Han sido esposos Y bueno Terminaron separándose Por diferentes circunstancias Y se vuelven a encontrar En un departamento Vacío Vacío Que él ha ido a alquilar Sí Que él ha ido a alquilar Efectivamente Y ahí Y ahí Comienzan un poco A revisar Las cosas que pasaron Y qué fue lo que los llevó Finalmente a separarse ¿No? Y se van descubriendo pues Varias otras cositas Esas pequeñas infidelidades Esas pequeñas o grandes infidelidades No sé ¿No? Y ahí Digamos El conflicto Surge en este encuentro En esta relación Donde habían cosas pendientes ¿No? Que se tenían que Que se tenían que hablar Los dolores también Que se hablaban Claro Lo que pasa con la pareja Es como que Se divorcian Se separan Y se divorcian Pero Aparentemente no Sin un proceso Sin cerrar círculos Claro Sin cerrar Sin cerrar cosas Simplemente Se van ¿No? Y se separaron Se acabó ¿No? Se acabó Y Y veinte años después Se da este encuentro Porque Ella está reemplazando A su amiga Que es la corredora Y él Ahí está buscando Departamento Para alquilar Y entonces Se encuentran En este departamento vacío Y Oye ¿Estás apurada? ¿No? ¿Qué te parece Si nos quedamos un ratito Conversando? A ver ¿Qué ha sido Nuestras vidas? ¿No? Y ahí Empieza todo Un Una evocación No, no Una ¿Cómo se llama esto? Este ¿Una catarsis? Una serie De eventos Y de ¿No? Una serie de eventos Y situaciones Que empiezan a recordar Y comienzan Oye Pero No, pero esto fue así Y esto fue así Y tal Y no sé qué No sé cuántos No queremos llegar al final Para no Spoilear al público Sino que vayan Imagínate Imagínate Javier ¿Cómo ha cambiado Nuestro idioma ¿No? Ahora decimos Spoiler Para no contar el final Para no contar el final Exactamente Antes decíamos Michi Ahora dice Hashtag Pero es que hay que ponerse Para llegar a todo Pero mira Como dice Como Patricia dice Algo importante ¿No? Porque muchas veces Cuando uno Decide casarse Y bueno Por X motivos Se separan Como eres visceral Todavía Estás joven ¿No? Cierra Y cada uno Se va por su lado ¿No? Y luego ya Puede ser que Vuelvan 20 años Después Buscando un hogar Y empieza ahí Y si ya la retrospección ¿No? ¿Qué fue lo que sucedió? Hay que ponerlo Juntos sobre las sillas Exacto ¿Qué pasó? ¿Qué quedó abierto? ¿No? ¿Será que vuelve la pareja A retomar? Vamos a tener que ir a verlo Vamos a tener que ir a verlo Tienen que ir a verlo Tienen que ir a verlo Porque realmente Tiene momentos de humor También Tiene un poco de todo Y esto de Me imagino yo ¿No? Que cuando dice Javier Que es una casa Que está desocupada ¿No? Entonces ¿Significa que no hay Un escenario Específicamente? O sea El escenario Es un departamento vacío Esa es la escenografía O sea La escenografía Es un departamento Vacío Vacío No se va llenando Por momentos De recuerdos De recuerdos Bueno Eso me pasa Por meterme A un mayor Después Con gente Con gente Tan sabia No De veras Que es un honor Para mí Para esta casa También Tener a ambos Porque Miren De por sí Ya con Rafael Que nos vemos Ocho horas diarias Ya no nos aguantamos ¿No? Imagínense Ustedes viven Ustedes viven Viven juntos 24 horas Son papás Esas responsables También De la casa Trabajan Juntos Esto ¿Cómo lo Cómo lo manejan? Bueno Trabajamos Ahora en lo del teatro Estamos Perdón Ahora en lo del teatro Estamos trabajando juntos Pero Siempre hemos trabajado Juntos De una u otra manera Hemos compartido proyectos Sí Hemos compartido proyectos Y Creo que También hemos sabido Diferenciar los espacios Creo que eso es muy importante Cuando uno trabaja con la pareja ¿No? Es cierto que En los primeros años Era como complicado Y todo se mezclaba Pero Pero luego con el tiempo También comenzamos a A poder Diferenciar cada espacio ¿No? Y el espacio del trabajo Era el espacio del trabajo Y la casa Era la casa ¿No? Entonces era como No, no, no No hablemos de eso Corta, corta, corta ¿No? Porque Si no Efectivamente era Seguíamos trabajando Exacto Seguí trabajando Y Y entrar en conflicto Entrar en conflicto Porque Ahí ya se mezclaban Efectivamente todo ¿No? El trabajo Lo que estaba pasando En la casa En fin Entonces Pero me viene la curiosidad ¿No? Después de tantos años Ustedes Más de 35 años Que tienen juntos Cuando estaban ensayando ¿No hubo un momento En que se salieron Del libreto Y salió algo Que tenían por ahí Para decirlo? No No No, lo que pasa Es que nosotros somos Como pareja Nosotros somos bien peliones O sea Nosotros discutimos Este Yo soy muy foforito Él también Es muy foforito Entonces Hay momentos En que tenemos Nuestros desacordados Y bueno Inmediatamente Nos encendemos ¿No? Pero este Pero justamente Estos personajes También tienen Tienen otras características Y lo que tuvimos Que trabajar Fue Esas otras características ¿No? Teniendo la cercanía De De nuestro vínculo Nos ha ayudado Para entrar Por un lugar Pero teniendo Pero teniendo que trabajar Otros aspectos Para enriquecer Justamente El personaje ¿No? Claro Y además Que acompañados Por Frank Y por Danielito Cano Y Martín Martínez Que nos han ayudado Muchísimo En el proceso Claro Y que Que tienen el ojo De fuera Entonces Hemos podido Digamos Llegar a Construir ¿No? Estas diferencias De las que habla Patti Bastante bien Creo yo Este Y además Que nos está enseñando Y hemos aprendido Que no siempre podemos Tenemos que ser foforitos Que podemos Puede ser una chispita mariposa Así es Entonces Otro tipo de fuego Podemos discrepar Y podemos Intercambiar opiniones Sin necesidad De encendernos Tan rápido Oye Pero es mejor Votar en ese rato Es mejor ¿No? Ya Uno expresa lo que siente Está molesto Y ya Porque si no Después oye ¿Qué tienes? Nada Pero dime En realidad De verdad Nos enseña un montón Esta obra Que bacán Es trabajar en equipo Sobre todo Bueno Definitivamente Para aprender Para entender el arte Tienes que estar dentro de Además Creo yo Que Nos coge En un momento También Distinto En una época Diferente Y este Y yo Me siento Orgulloso Y feliz De que Patti Haya vuelto A A los escenarios Sino solo Solo ha vuelto A los escenarios Ha vuelto A la universidad Porque Patricia Estudió en el TUC Y este Allá en la época Este Prehistórica Cuando había tres facultades No fue La Católica Claro El TUC Era la escuela De teatro Entonces no tenía el título Y ahora que ya hay una facultad De artes escénicas Ha regresado Para terminar Y este Y más orgulloso Me siento De que lo esté haciendo Porque Realmente A sus sesenta Y No perdón Cincuenta Y tantos años Este También les está dando Una lección A sus hijos De volver a la universidad A terminar Y a recibir el título Solo ser bachiller Licenciada Y después hará la maestría Probablemente Porque Tengo que decir Que Pati Nunca dejó de estudiar Le encanta ser Esperate unos años Nomás Javier Que después te va a dirigir Seguro Otra vez De nuevo Ella ya me dirige No lo quería decir No en el teatro Pero así me dirige En la casa Hablando de dirección Porque bueno Uno siempre tiene que recordar algo ¿No? El artista Es un ser humano Ojo Y cuando baja del escenario Tiene que pagar luz Tiene que pagar Carajo Exactamente La cruda realidad La cruda realidad ¿No va? Bueno Tal vez en un futuro Cuando todavía Nosotros estamos En una creación De públicos específicos El teatro Es un mundo muy pequeño Es un nicho ¿No? Como el cine nacional Pero que va creciendo Poco a poco Gracias al esfuerzo De todos los que Tienen que ver con esto ¿No? Y a los estímulos económicos Que también En algún momento Han apoyado Pero ustedes también Tienen un Un grupo armado Con la familia ¿No? Donde hicieron Papito Por ejemplo ¿Se va a trabajar? ¿Se va a seguir con eso? Esa fue una experiencia Pandémica Creo yo Así como En el momento De la pandemia Sí Fue terrible Al principio Como tú dijiste Y se tomaron decisiones Felizmente Yo creo que tomamos Decisiones rápidas Sí Inmediatamente Yo me puse a A dar clases De manera virtual Que al principio Yo me resistí a hacerlo Me parecía Muy difícil Y casi imposible Hacer eso Pero este Nada Me animé Y lo hice Hice un taller Y después He estado prácticamente Viviendo De mis talleres Virtuales Porque empecé Con una productora A hacer Y todos los meses Se abría Uno, dos, tres talleres Entonces eso Me Este Me sirvió de mucho Y Con Con otra persona Hicimos Lo de La Sangre Life Que fue La productora Que empezamos A O sea Algo que Me di cuenta Era Que si Íbamos a hacer esto Del teatro virtual O como quieran llamarlo Tenía que ser escrito Específicamente Para Para ese medio Claro No tratar de adaptar Las obras Sino Escribir El teatro ¿No? Las historias Que íbamos a escribir Tenían que ser escritas Para el Para el Medio virtual Para hacer El Instagram El Facebook El Zoom O sea El que tú decidas usar Pero Eran historias Que se escribían Para Y Lo mismo pasó Con Micaela Con nuestra hija Que estudió Dirección teatral En Buenos Aires En la Universidad de Palermo Y este Y justo había vuelto Y ella también Hizo un colectivo Que es el Colectivo Tú de ensayo Que dicho sepas Este viernes Estrenan Su primer montaje Presencial Y grande Que se llama El título Un vano intento De ir tras el sol En el teatro Julio Ramón Ribeiro Del Centro Cultural Ricardo Palma Y Miraflores Así que también Invitamos a la gente A que vayan A ver este trabajo Hermoso Hermoso Nada de Hanachiro Es la autora Es un grupo de mujeres Es un colectivo De mujeres Y Mica Es la directora Y este Y que también Estamos muy contentos Pero entonces Micaela Con su tubo de ensayo Hacía sus obras virtuales Y nosotros Y nosotros hacíamos O yo Hacía estas obras virtuales Yo siempre digo En broma Pero que es en serio Que nunca trabajé tanto Como en la época De la pandemia Todos Porque ensayaba Dictaba clases Se ensayaba Mañana tarde Y en la noche Daba funciones Era Todo el día Estábamos Somos los sobrevivientes Si Pero Pero eso hizo Que uno se mantuviera Vivo Que tu mantuvieras Estresado Pero vivo Si Si Pero feliz Sabes Yo me sentía Cuando me vi En televisión Dando unas declaraciones En los primeros Dos semanas De pandemia Me asusté Me vi tan deprimido Este Que dije No puedo estar Así Y cuando yo me fui A ver al espejo Me dije No No puede pasarme esto Y después Me veía Y estaba contento Estaba por lo menos feliz No tenía plata Pero estaba feliz Pero estaba Estaba muy contento De De estar Bien Y de estar vivo ¿No? Y trabajando Y trabajando Trabajando mucho Entonces Eso de papito Fue Un evento Lindísimo Una experiencia Maravillosa Este Bueno Ahora También hemos fundado La Refundado Porque en realidad En el 2012 13 Fue que pusimos Conjunto con Martín Martínez La asociación Benaver Ya ahora hemos hecho Benaver Estudio Y Estudio de Actuación Tenemos la escuela Ahí en la avenida Pardo 601 Este Y la productora Que es Con la que estamos produciendo Pequeñas Pequeñas infidelidades Y en septiembre Vamos a estrenar otra obra Que se llama Geografías Este Donde Donde va a actuar Martín Y Evelyn Y Evelyn Y Evelyn Y Evelyn Que todavía no ha leído el libreto Que todavía no ha leído el libreto Pero que ya lo va a leer De todas maneras Hay que llamarla Hay que llamarla Para que no se olvide Y este Y nada Bueno Se viene Toda esta nueva etapa Maravillosa Muchos proyectos Hay que trabajar ahora A trabajar Las funciones son entonces De Pequeñas infidelidades De jueves a lunes A las 8 de la noche Y los domingos A las 7 de la noche Ellos van Hasta el 26 de junio En En el Teatro de Lucía Bellavista 512 En Miraflores Están Las entradas Las pueden encontrar En Joinas O En la boletería del teatro Una hora antes Desde una hora antes De la función Este O al Whatsapp Que No me acuerdo Pero Ahí tienen como Muy bien Ustedes ya saben No solamente es La hora y media O dos horas Que dure El espectáculo O en todo caso Está puesta en escena Si no también Lo rico viene después ¿No? Cuando uno sale Cuando uno va Los saluda Conversa con ellos Y luego Obviamente Como no viene El conversar Entre Siempre Con quien ha sido Esta obra realmente Se presta mucho Para eso O sea Se van a divertir Porque tiene humor Un humor Como algunos dicen Que es un poco ácido A veces O el humor negro Pero Pero tiene humor Y la gente se ríe Mucho De la situación Porque te identifica Con lo que está pasando Con ella o con él O con ella o con él Si Eso pasa ¿No? Y este Y además De divertirse Les deja Un montón De preguntas Y probablemente Después de la función Se van a Empezar a hacer Esas preguntas Para responder Ojalá Llegar a un punto medio Ojalá Ojalá Que no termine En bronca total No 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 va a terminar En bronca No Jamás Pero jamás Pequeñas infidelidades Ya saben Ellos son Javier Valdés Y Patricia Villalobos Que vuelven A este mundo De las tablas Que es muy bonito Si no ha ido Al teatro Vaya Dese Dese usted El gusto Dese usted Este premio Mi cariño Para Carlos Gasols Como siempre Y el son Quina también Un beso enorme Para Carlos Gracias Hay que aprovechar El primer actor nacional Es que yo Es que me hacen entrar Primero Nos encontramos El día de mi Ah no Mañana no Nos encontramos El lunes Porque jueves y viernes Ah no Mañana es miércoles ¿No? Es así Me han robado un día Pero y meten Con la comisaría Acá al costado Gracias Hasta mañana Pajar y cama Segundo a segundo